A unos días de culminar su administración municipal en Matamoros, el alcalde Alfonso Sánchez Garza habla de sus logros y fracasos, de las dificultades que enfrentó en su gobierno y de lo que no fue posible concretar. Desde su despacho en la presidencia municipal, encara el tema de su responsabilidad en la derrota de su partido, el PRI, y las consecuencias de la alternancia. Niega confrontación con Leticia Salazar y asegura que los enemigos de la alcaldesa electa son otros. Soy Maribel Villarreal para RDTV. Está por terminar su administración municipal. ¿Ya se siente la nostalgia? ¿Cómo se vive esta etapa final, presidente? Bueno, pues la verdad, satisfecho. Sí, definitivamente, imagínate, he pasado los últimos dos años, casi nueve meses de mi vida, todos los días al frente del municipio de Matamoros, con actividades todo el día. Una actividad intensa, ser presidente municipal es demandante. Lo he disfrutado, Maribel. La verdad es que cada momento que he tenido la oportunidad de vivir aquí en el municipio, he tenido la oportunidad de disfrutarlo. Me gusta lo que hago. Yo creo que cuando a alguien le gusta lo que hace, lo disfrutas, lo puedes transmitir y las cosas salen mejor. Sin embargo, pensar que ya son los últimos días. ¿Qué va a pasar una vez que terminas en el sentido de que después de tener muchísima actividad todos los días, con eventos, recibiendo gente, tomando decisiones y de un día para otro decir, oye, mi vida va a ser más tranquila? Bueno, pues sí te pones a pensar, pero la verdad, contento, satisfecho. Creo que se han logrado importantes cosas en Matamoros en estos dos años, nueve meses. Y bueno, pues eso me da una tranquilidad, una paz personal. ¿Perdió o ganó amigos en este lapso? Bueno, pues yo creo que los amigos, uno sigue contando con ellos siempre a lo largo de la administración. Bueno, pues a veces hay decisiones que afectan a algunos, que benefician a otros. Siempre hemos tratado a lo largo de mi vida, en todo, en la empresa, en lo político, de tomar las decisiones que beneficien a la mayoría en cuestión de los amigos. Bueno, tengo la dicha de seguir contando, yo creo que con la amistad de la mayoría de ellos. Y bueno, quienes fueron mis amigos antes y quienes han seguido siendo mis amigos, bueno, pues tengo la confianza y la esperanza de que me sigan demostrando su amistad y que sigamos siendo amigos por toda la vida. ¿Cuál considera que fue su mayor triunfo en el curso de esta administración? Bueno, pues yo creo que fueron muchas cosas, muchas satisfacciones, muchos logros, cosas importantes, obras de infraestructura importantes que quedan para Matamoros. Entre ellas, el puente ferroviario, una obra única en el país. También tenemos lo que es la ampliación del puente Los Tomates, otra obra importante, importante porque al terminar el puente Baluarte, al abrirse esa ruta que acerca al Pacífico con el Golfo, bueno, pues Matamoros se convierte en un punto atractivo para que la carga que viene del Pacífico pueda cruzar por Matamoros hacia los Estados Unidos y de esa manera, bueno, podamos aumentar el tráfico de camiones o de productos que vengan del Pacífico hacia los Estados Unidos. ¿Hubo fracaso? Bueno, pues yo creo que a veces te quedan más que fracasos cosas sin concluir. El tiempo es corto para todas las acciones y todas las ideas y todos los proyectos que trae uno cuando llega. El tiempo se te va rápido. Muchos proyectos como este que te comento, la verdad es de que se tardan tiempo. Son proyectos que inclusive vinieron, en el caso del ferroviario, a lo largo de diferentes administraciones y que, bueno, muchos presidentes lo vieron pasar y finalmente se aterriza en esta administración. A veces te quedan cosas sin concluir más que nada. ¿No hubo entonces algún fracaso o algo que usted haya considerado como un fracaso? A la hora que llegas, pues te das cuenta que muchas cosas son diferentes, que muchas cosas no las puedes hacer por falta de recursos, por falta de tiempo principalmente. Yo creo que lo más difícil en una administración, sin duda alguna, más que a veces la falta de recursos, más que otros problemas fuertes que pudieras encontrar, siempre el mayor problema es la falta de tiempo a veces para realizar muchas cosas. El arranque fue complicado por la cuestión de deuda que recibió, porque había falta de parque vehicular, una serie de situaciones que finalmente impactaron de alguna manera el buen desarrollo. Así es, bueno, pues sí tuvimos un inicio complicado, estuvimos trabajando a lo largo de la administración, precisamente una vez que entramos, revisamos bien cómo estaba la situación del municipio, pues nos dimos a la tarea y tomamos la decisión de que habríamos de fortalecer los departamentos de los servicios públicos, que era una de las principales demandas que había. La verdad es de que se invirtió una gran cantidad de recursos en comprar herramientas, en comprar equipo, estamos hablando de camiones de basura, estamos hablando de canastillas para alumbrado, estamos hablando de herramientas para el departamento del taller mecánico. La verdad es de que se invirtió una importante cantidad, empezamos a invertir también recursos en todos los activos del municipio, hablando de la misma presidencia municipal, hablando de Mundo Nuevo, hablando del Teatro Reforma, de las oficinas de Inmaculta, el Parque Olímpico, el Museo Casamata, el Museo del Agrarismo. En todos esos activos se invirtió una importante cantidad de recursos, inclusive el DIF que recientemente se acaban de inaugurar las oficinas. La verdad es de que consideramos importante fortalecer todos los departamentos, invertirle recursos a los activos del municipio, inclusive se abrieron dos oficinas nuevas, nos quitamos oficinas de renta y le dejamos un nuevo patrimonio al municipio de Matamoros con dos edificios nuevos. Presidente, en el curso de su administración hubo dos elecciones y dos derrotas para su partido. Así es. ¿Se siente responsable? Bueno, pues mira, la parte que a uno como presidente municipal le corresponde es gobernar. Me siento responsable cuando ha habido problemas con el departamento de limpieza, que hemos tenido fallas. Me siento responsable cuando a veces no hemos podido ir a reparar lámparas porque en algún momento no hemos tenido lámparas. La parte de administrar el municipio, eso sí es mi responsabilidad. La parte política, bueno, como primer prista y la verdad, bueno, más que nada yo creo que es un sentimiento, si hay un sentimiento, pues un deseo. Es de las cosas que dices, ¿sabes qué? Me hubiera deseado que hubiera llegado alguien de mi partido, pero bueno, finalmente uno tiene la responsabilidad de gobernar el municipio y bueno, son cosas que no se dieron como uno hubiera querido. Tengo siempre el deseo, las ganas de que alguien de tu mismo partido llegara, que fuera el que abanderara la Diputación Federal, el que estuviera listo para relevar a la presidencia municipal. Bueno, pues es un sentimiento que le hubiera a uno gustado y que, bueno, uno contribuye como primer prista, bueno, pues con la parte de tratar de gobernar el municipio de la mejor manera posible. Usted es prista. Así es. Las derrotas obviamente duelen a los pristas. Si se pudiera regresar el tiempo a la época de campaña, ¿habría algún cambio, algo que les faltó por hacer, algo que no hicieron bien? Bueno, pues mira, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, Teo, en la parte en lo que son los tiempos de campaña, como presidente municipal, bueno, pues yo me debo a toda la ciudadanía, no importando de qué partido pertenezcan, yo tengo que trabajar. La parte que a mí me corresponde aportar, Teo, pues es la gobernabilidad del municipio, el poder realizar el mayor de nuestros esfuerzos para que a través de un buen gobierno, bueno, pues la gente esté, pues contenta, esté viviendo a gusto, se vivieron tiempos difíciles, como lo comentas en esta administración, por diferentes cosas, y no nada más en Matamoros, en gran parte del país, y bueno, la derrota, hablando de las derrotas, bueno, pues en el caso de la elección federal, bueno, pues fue una gran parte de los distritos que se perdieron, en el caso de la elección local, bueno, pues Matamoros, uno de los dos municipios grandes, fueron más municipios los que se perdieron, fueron dos municipios de los más grandes, y bueno, pues Teo, es más que nada nos queda un sentimiento, pero Teo, uno, la parte que aportas, bueno, pues es un porcentaje, es la parte de la gobernabilidad, hay otros temas de partido, hay otras situaciones que yo creo que se dieron en esta campaña. ¿Usted cumplió con su parte? Pues mira, yo me siento satisfecho, me siento que cumplí con mi parte, que es la parte de la gobernabilidad, me queda claro que siempre hay cosas por hacer, te falta tiempo para poder realizar todas las cosas que uno quisiera realizar, pero con la parte que me corresponde, me siento satisfecho, yo creo que en esta elección se vivieron otras cosas, digo, la verdad es que en el partido ganador, bueno, pues desde mucho tiempo atrás se sabía quién iba a ser la candidata, con mucha anticipación se prepararon, tuvieron la oportunidad de contratar una muy buena empresa que les ayudara a diseñar una campaña, tuvieron el tiempo, tuvieron el recurso para poder hacer una buena campaña, finalmente la hicieron, el resultado se da, creo que ganaron la confianza de la gente, fue una campaña innovadora y bueno, se ganaron la confianza de la gente que a veces está indecisa entre quien darle su voto. ¿Esto de las derrotas ha tenido alguna repercusión para usted? Pues más que nada personal, que es la que más me importa a mí, porque bueno, como te he comentado hace rato, queda un sentimiento, una de las cosas que no pudiste lograr fue precisamente esa, me hubiera gustado poder entregarle la estafeta a alguien de mi mismo partido, entonces creo que la mayor repercusión es personal, es personal porque siempre te va a quedar ese sentimiento, ese deseo de haberle podido entregar a alguien en lo personal. Siempre he tenido la tranquilidad, la paz de que antes de estar en la política, pues también soy empresario, entonces nunca he visto como una obsesión la política, gracias a Dios tengo de dónde vivir, he vivido de las empresas, me he dedicado a la construcción de maquiladoras, soy socio de dos parques industriales, entonces tengo esa tranquilidad de que no vivo de la política, eso me ha dado a mí la manera de poder participar, de entregarme completamente a lo que hago y eso me permite a mí estar tranquilo en cuanto a que sé que siempre tengo un espacio o desde dónde trabajar y yo creo que cuando uno realmente te gusta lo que haces, cuando realmente el servir está en ti, lo puedes hacer desde cualquier parte y lo he hecho en distintas ocasiones de mi vida, tú recordarás que hubo momentos en estos 10 años donde no necesariamente estuve como funcionario público, sin embargo el deseo y las ganas de servir lo llevo en mí y estuve ayudando a la gente con diferentes programas siendo ciudadano, siendo como empresario, como los nutriponchos, como la tortilla a bajo costo, que no te falte el agua en tu mesa, el programa del Instituto Ophthalmológico que todavía hasta la fecha sigue trabajando, entonces creo que cuando uno realmente tiene el deseo y las ganas de servir, lo haces desde cualquier trinchera y bueno, en el caso de Alfonso Sánchez lo voy a seguir haciendo desde cualquier trinchera. ¿Es difícil entregar el poder cuando hay alternancia, cuando se entrega el poder a una persona ajena al partido que uno pertenece? Bueno, pues definitivamente sí es diferente, cuando uno está tranquilo, de que las cosas se hicieron bien, bueno, pues estás tranquilo contigo mismo, no te preocupa nada, sí es diferente, sí es diferente porque bueno, pues siempre cuando llegan de otro partido, bueno, pues llegan pensando en que las cosas a lo mejor se hicieron mal, en qué te van a encontrar y bueno, en ese sentido se vuelve difícil, pero digo, estoy tranquilo, las cosas se hicieron bien, la muestra de ello, bueno, pues es que vamos a dejar, como te lo comentaba hace rato, departamentos públicos fortalecidos, vamos a dejar de equipo en todos los departamentos, vamos a dejar la gran mayoría de los activos municipales, hablando de edificios, en muy buen estado, con todos con aires acondicionados nuevos que se han ido instalando a lo largo de la administración, la verdad es que las finanzas también, recibimos con cerca de 80 millones de pesos, pues vamos a dejar menos de lo que nosotros recibimos, los tiempos que hemos vivido en el país, en los últimos dos años, nueve meses, han sido tiempos muy difíciles, vemos municipios que se han declarado en quiebra, hemos visto municipios que recibieron deuda y no nada más dejan esa deuda que recibieron, sino que la aumentaron, en el caso de Matamoros, no nada más no la aumentamos, sino que abonamos a la deuda que había, entonces, Teo, me siento tranquilo de haber logrado eso en tiempos difíciles y además haber podido tener la oportunidad de fortalecer los departamentos, de fortalecer y darle mantenimiento a los activos municipales. ¿No teme alguna represalia por parte del futuro ayuntamiento? No, la verdad que no, Teo, me siento tranquilo, estoy tranquilo conmigo mismo, la verdad es que los recursos, tanto estatales, federales, siempre han sido auditados, hemos tenido auditorías todos los años y hemos salido adelante, como en todo hay observaciones, se junta la papelería que te piden las observaciones, se entrega y Teo, me siento tranquilo en ese sentido, no quiere decir que no crea que pueda llegar a haber señalamientos, sin embargo, Teo, me siento tranquilo de poder solventarlos y Teo, en ese sentido, bueno, vamos a estar al pendiente. Yo creo que el enemigo de la siguiente administración, pues no es Alfonso Sánchez, creo que Alfonso Sánchez, en este caso, fue su mejor aliado en el sentido de que le va a entregar mejores finanzas de las que Alfonso recibió, le va a entregar departamentos fortalecidos y sus enemigos habrán de ser, pues, la necesidad de generar más empleos en Matamoros, que la verdad es de que un municipio no es un generador de empleo, un municipio puedes crear condiciones para que los inversionistas vean al municipio más atractivo, como lo haces, a través de las obras de infraestructura, como lo hicimos a lo largo de la administración, donde se inició la obra del ferrocarril, que casi está a punto de terminarse, vamos a tener el ferrocarril más moderno del país, eso va a atraer inversión, vamos a tener un puente por donde cruza la carga tanto de los productos que se generan en Matamoros como de los productos que vendrán del Pacífico, muy ágil, como será el puente de los tomates, vamos a tener un puerto que en este momento está concursando la obra del puerto y que de aquí al 2015 se estará construyendo, entonces puedes generar condiciones tocando puertas, sumándote al esfuerzo del gobierno del estado, como lo hicimos, sumándote al esfuerzo del gobierno federal, puedes generar condiciones, sin embargo, no eres un generador de empleos, pero esos son los retos, esos son los retos que habrá de tener la siguiente administración, la necesidad de generar más empleos, el buscar ir mejorando, coadyuvando con el estado, con la federación para poder mejorar la seguridad de la gente de Matamoros, la pobreza, yo creo que esos tres elementos serán los principales enemigos a vencer. Hay un panorama difícil. Bueno, hemos vivido situaciones difíciles, no te cambia de un día para otro, o sea, cambiar de administración no quiere decir que de un día para otro van a llegar más inversionistas, no quiere decir que de un día para otro pues va a mejorar o va a cambiar el tema de seguridad, no quiere decir que se va a acabar la pobreza de un día para otro, son las decisiones, son las acciones que se van tomando las que te van ayudando a que se comience a construir un mejor municipio. ¿Tiene ya alguna propuesta para integrarse a otra parte de la función pública? No, fíjate que ahorita estamos enfocados en cerrar la administración, queremos cerrarla bien, terminar bien, poder entregarle a la siguiente administración, como te lo comentaba, los departamentos funcionales para que ellos puedan entrar y que no sea difícil la transición. ¿Qué quisiera hacer Alfonso Sánchez saliendo? Bueno, ¿o qué voy, o qué es lo que tengo planeado hacer? Dedicarme a la familia, la verdad es que, como te lo comento, llevo 10 años seguidos, que de alguna manera poco a poco, porque bueno, sin duda alguna que desde las actividades que cuando comencé hasta ahorita que estoy terminando como presidente municipal, bueno, pues cada vez fue más absorbente, ser presidente municipal es una tarea de verdad que te requiere pues el 100% de tu tiempo, no hay fines de semana, aquí tienes eventos los sábados, los domingos, tienes compromisos, te invita mucha gente, ya no eres un presidente aunque perteneces a un partido, bueno, pues te invitan de diferentes asociaciones, de diferentes creencias, de diferentes partidos, gentes, a eventos, a cosas, y bueno, tienes que tratar de cumplir, no con todos puedes cumplir, tienes que tratar de cumplir con la mayoría, pero es una tarea absorbente, entonces quisiera dedicarle tiempo a mis hijos, con Silvia, bueno, pues he tenido la oportunidad de estar conviviendo mucho a lo largo de este tiempo, porque pues ella ha compartido conmigo este sueño que tuvimos de poder pues aportarle a Matamoros, de poner nuestro granito de arena, y bueno, pues ella desde el sistema DIV, yo desde aquí de presidencia, muchos eventos compartidos que hemos tenido, pero los hijos son los que sí, pues los vemos, vemos las fotos, por ejemplo, de cuando andábamos en campaña para entrar a la presidencia municipal, y los vemos ahorita, y son personas completamente ya distintas, ya mi hijo está más alto que yo, la niña ya casi me alcanza, ya traen otras ideas, cuando entramos andaban con nosotros para todas partes, ahorita, bueno, pues ya son los amigos, son otras cosas, entonces quisiéramos vivir esta etapa, porque ya lo pasado ya no lo recuperas, vivir ahorita esta etapa de su vida, dedicarme a mis hijos, a mi familia, a mi empresa, y bueno, ya más adelante veremos. Una última pregunta, presidente, ¿quieres ser diputado federal? Ahorita, digo, es algo que sí me gustaría, digo, la verdad, sí me gustaría ser diputado, no sé si lo vaya a ser, no sé si sea el momento de serlo, ahorita, mi deseo es, te voy a estar con mi familia, es, te voy a estar en mi empresa, dedicarle un tiempo, recuperar ese tiempo tanto con la familia como con la empresa y bueno, más adelante veremos. La verdad es que el alcalde respondió hoy a las preguntas que todos de alguna manera nos hacemos de cómo impactó la derrota de su partido en lo que es la administración municipal y de cómo esto de alguna manera puede complicar su futuro político, las posibilidades y las oportunidades que tiene a futuro. el alcalde confirma que no hay una transición fácil cuando se da la alternancia, cuando quien va a ocupar el cargo de la alcaldía es de un partido ajeno al suyo y de cómo se han ido subsanando esta situación a lo largo de estos primeros días del proceso de transición en Matamoros. ¡Gracias!